Ciertos cuestionamientos se estarían dando con respecto a la reciente inauguración de la obra de la institución educativa de Molino Cajaleque. El expresidente de la PAFA, Samuel Nureña, salió al frente para manifestar que esta obra no está concluida, ya que faltaría la instalación de la energía trifásica, el cual no se ha cumplido y que no tendría razón la inauguración de esta obra. Samuel Nureña, expresidente de la PAFA de la institución educativa de Molino Cajaleque, actualmente es presidente de la HABS y también fue el gestor para que este anhelo de haberse cristalizado como es la construcción de esta institución educativa se haya podido dar. Vamos a recoger toda la información, ya que también ha venido de una u otra manera fiscalizando todo el proceso de ejecución. Muy buenos días, señor Samuel Nureña. Bien, Jorge, muy buenos días. Tienes una memoria, ¿no? Bueno, gracias a Dios por la vida, salud que nos mantiene de pie, Jorge. Sí, bueno, tenemos conocimiento, sí, ¿no? Que hoy día la inauguración, bueno, les estoy sincero que tenemos desconocimiento, que hoy día la inauguración o la entrega como lo están haciendo, nos alegra por la institución que hace años que no había. Bueno, disculpe, señor Samuel Nureña, para dar inicio pues a esta entrevista. En primer lugar, ¿usted ha sido invitado para esta inauguración? Bueno, como les digo, bueno, no es tanto que nos inviten, eso no nos hace menos tampoco, pero bueno, desconocemos porque tampoco no nos han invitado y creo que ni a la población. Pero bueno, como les digo, nos deja pensando, si fuera así que hoy día están inaugurando o entregándolo, vemos que la obra está incompleta, vemos que no hay la electrificación instalada, vemos que no está el medidor instalado, el trifásico. Yo creo que una obra culminada, terminada con su presupuesto, antes de poder las autoridades competentes recibirlas, recepcionarlas, yo creo que tienen que verificar en sitios si está todo normal. ¿Qué fuera si el día de mañana empiezan las clases? ¿No? ¿O qué fuera si la otra semana? No tenemos energía para que nuestros alumnos puedan adentro utilizar la maquinaria. Entonces, por eso, mire, amigo Jorge, esto, esto en su momento nosotros hicimos un llamado a la población para organizarse y poder formar un comité que fiscalice. Definitivamente, señor Samuel Odeña, nosotros hemos seguido paso a paso este proceso de ejecución. Inclusive se le dio una ampliación de 15 días por esto del paro de transportistas y lamentablemente, como usted refiere, no se ha podido confundir con la instalación. He conversado yo con el director hoy mismo, hoy día mismo, ¿no? Al encontrarme con esto, yo estoy salido a mi trabajo ahorita y él menciona que esto no debe de recepcionarse y en este caso el que tiene que recepcionar es el director de la UGEL, ¿no? Entonces, el director de la UGEL no debe ser caso omiso a esto, al ver que esto no está culminado, no debe de recepcionarlo, ¿no? Pero yo hago un llamado al pueblo de Molino, nosotros no podemos dejarnos nosotros sorprender una vez más. Vuelvo a repetir, en una oportunidad, para lo que es el agua y el desagüe, invitamos a formar un comité, listo, ok, pasó. Para esto hicimos una invitación para poder que el pueblo se una, ¿no? Y pueda formar un comité, no que yo sea el integrante, para nada. Y salieron algunos moradores a mencionar que queríamos cambiar de APAFA, que queríamos ser nosotros. Y dije, ahí están los resultados, ahí están los resultados, señores, ¿no? Ahora, ¿qué me dicen? Una obra incompleta, para nosotros es incompleta. ¿Sabe por qué nosotros? Yo ya no tengo hijas estudiando, pero sí tengo pues una nieta, tengo los primos, los vecinos, los amigos que van a mandar sus hijos. Y no está instalado el medidor. ¿Cuáles habrían sido las razones por lo que no se ha solicitado la instalación de la electricidad? Amigo Jorge, generalizando todo, una obra incompleta no puede ser entregada, ni recepcionada. ¿De acuerdo? Los detalles que haya habido, que de repente faltó una firma, que de repente no pagaron, eso es otra cosa. Aquí en Molino de Cajaleque hoy le están entregando su obra, lo que se ve, ¿no? Por su parte, el director regional de la reconstrucción con cambios, Javier Bustamante, dejó entrever que sí estaba considerado y que se iba a hacer una revisión al expediente técnico. ¿Es ahora que el día de hoy se va a inaugurar, no tendría la instalación trifásica y también en las áreas verdes? ¿Contempla en el expediente técnico? En el expediente técnico no contempla la parte de áreas verdes. ¿Ya está contemplado? No está contemplado. Pero el tema de las instalaciones eléctricas, eso sí debe estar contemplado. Ahora vamos a verificar precisamente el tema de las instalaciones eléctricas, eso sí debe estar contemplado. Ahora vamos a verificar precisamente ello. ¿En qué oportunidad el ingeniero, su profesor, nos hizo referencia que sí estaba considerado en las áreas verdes? Bueno, en esta institución educativa no está considerado. El director de la institución educativa de Molino Cajaleque, Vicente Vigo, manifestó que respecto a la instalación de la energía eléctrica, obedece a un proceso que estaría en el plazo para que Hidrandina proceda a instalar. Y referente al medidor, este, es un proceso, ¿no? La semana pasada ya se ha presentado el expediente técnico para la instalación del medidor trifásico, porque como usted ve, estamos trabajando con el monofásico. Se ha hecho el pago por la primera constructora, entonces en el transcurso de estos días, porque son 10 días a partir de la presentación del expediente, esperamos que ya se instale el medidor trifásico para que Hidrandina proceda. ¿Cuándo es el plazo, director? Debe estar venciéndolo el día jueves de esta semana. ¿Jueves? Sí, aproximadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!